Bueno, para empezar, es importante señalar que los niños con TEL en realidad vienen a formar parte de una población heterogénea, porque las dificultades que van a presentar estos chicos no son las mismas. Algunos tendrán problemas más a nivel comprensivo, otros tendrán dificultades a nivel expresivo o la combinación de estas. Algunas características, por ejemplo, para poder conocer es que algunos de ellos van a tener dificultades en la formulación de oraciones. Esto quiere decir, por ejemplo, que van a poder organizar de manera inadecuada las oraciones, pueden alterar el orden de los elementos, omitir algunos elementos importantes como los artículos, las preposiciones, los adverbios, haciendo que las oraciones que puedan ellos expresar no sean comprensibles para los demás. Otro aspecto que podríamos ver también es estas dificultades a nivel del manejo de los género, del número, cuando, por ejemplo, en vez de decir la mesa, dicen el mesa, o los pelotas en vez de las pelotas, o cuando hay cambio de los verbos, por ejemplo, cuando dicen aponido en vez de apuesto, ese tipo de dificultades. También podemos tener niños que van a tener alteración a nivel del uso de los sonidos, cuando omiten algunos sonidos de las palabras, por ejemplo, en vez de decir helicóptero, pueden decir helicóptero, y donde se va viendo esta diferencia de los sonidos. Otros niños también pueden tener dificultades en el vocabulario, en la organización del vocabulario, en cómo este vocabulario se va relacionando, y por ende van dificultando también la comprensión de lo que pueden ir escuchando. Pero acá siempre es importante ir considerando sobre la edad en la que están, porque puede ser que algunos por edad puedan presentar este tipo de características, pero estas dificultades en estos chicos con TEL ya no van a formar parte de su edad. O sea, no deberían estar presentes a ciertas edades, sin embargo, ellos los están presentando. También podemos hablar de niños con dificultades a nivel de la conversación, que cuando uno conversa con ellos, responden una cosa por otra, no son contingentes a lo que uno les está diciendo, o también cuando tienen dificultades para poder contar sus experiencias personales, los cuentos, porque se enredan un poco en sus ideas, y cuando uno las escucha es como, ¿qué dijeron? Entonces como que tenemos que hacer una organización de lo que han dicho para poder comprenderlos. Lo que buscamos con la intervención es justamente desarrollar estas capacidades lingüísticas que ayuden a este niño primero a ser competente lingüísticamente, que le permita relacionarse con su familia, en el colegio y en realidad con la comunidad. Eso es a nivel general. Con cada niño vamos a tener que tener objetivos específicos de acuerdo a las necesidades de cada uno. Así que los objetivos tienen que ser específicos a las necesidades de cada uno. Tenemos que partir siempre inicialmente de una buena evaluación, que nos permita tener un perfil adecuado de estas dificultades. Podemos identificar fortalezas como las debilidades que puedan tener estos niños. Y aunado con un adecuado razonamiento clínico, vamos a establecer un adecuado plan de trabajo para poder trabajar de acuerdo a las necesidades que van teniendo estos niños. El equipo de trabajo va a estar siempre a cargo de tres grandes pilares. La especialista de lenguaje, que está a cargo de la planificación, el desarrollo de actividades. También tenemos a la familia, que tiene que también formar parte de este equipo, que tiene que manejar estrategias, que tiene que saber aprender a utilizar lo que naturalmente se presenta en casa para poder apoyar a este niño. Y por otro lado tenemos el colegio, los profesionales del colegio que son como la profesora, la psicóloga, que tiene que empaparse también de las necesidades de estos niños y las estrategias o actividades que podrían poner en práctica también en esos entornos, porque el niño también forma parte de ese entorno y pasa un buen tiempo de su día, de su semana en estos ambientes. Y es la especialista del lenguaje que tiene que hacer ese trabajo coordinado entre estos tres ejes. Tenemos algunas pautas importantes, como por ejemplo, algo básico es siempre situarnos a la altura del niño. Esto quiere decir que nosotros para comunicarnos con ellos es importante agacharnos, mirarles a la altura cara a cara y no de arriba hacia abajo, porque de arriba hacia abajo dificultamos mucho este proceso de comunicación. Otra cosa importante también es hablar lento, pausado, con oraciones claras. ¿Y esto para qué? Para favorecer la comprensión de estos niños, porque si hablamos demasiado rápido o hablamos oraciones súper largas, los niños van a captar no toda la oración que les hemos dicho, sino parte de lo que le hemos dicho y por ende va a comprender mal y va a ejecutar mal lo que le estamos pidiendo. Esto siempre viendo el grado de avance que va teniendo el niño, porque vamos a tener que ir caminando con él, ayudándole a que pueda desarrollar más. Gracias. 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 Gracias.